Don Cheto tiene una idea. Y también tiene un gallo. Que en realidad no es gallo. Es gallina. La idea de Don Cheto no tiene nada que ver con su gallina. Pero sí con sus otros animales. Y ahí están Giselle, Zaid y el Chino. Entre todos ellos no saben cómo explicarte la gallina. Tampoco saben cómo explicarte la idea. Pero creo que la idea está mucho mejor que un caldo de gallina. Ay, no sé. Y ya me norteé yo también. Norteados con Don Cheto. Ahí te va la info por si te interesa. ¡Gracias!